Que la inseguridad es un problema que no viene de ahora es conocido. El dato es el siguiente, lo que ocurrió en horas de esta mañana alertó a los vecinos de esa zona muy transitada que es la avenida 9 de Julio. Vamos a compartir este informe que hemos elaborado para usted y que tiene que ver con un nuevo hecho de inseguridad que los propietarios pidieron a Somos Noticias se lo muestre. Hemos elaborado un informe, lo compartimos a continuación. Somos Noticias en las Calles. Estamos ubicados en avenida 9 de Julio, 779 de aquí de la ciudad de Resistencia. Esto es un local comercial. La información nos trajo aquí porque un nuevo hecho de inseguridad que sacude la opinión pública. Era un día normal, un día como cualquiera. Cerraron la caja y al otro día cuando ingresaron a trabajar se encontraron con la triste noticia de que delincuentes, amigos de lo ajeno, habían ingresado. Vamos a compartir el testimonio en primera persona de un nuevo hecho de inseguridad que esta vez afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. Pero hay que visibilizar, decía la referente de aquí. Esto nos dijo a Somos Noticias. Que hay que denunciar, hay que mostrar, porque esto no es la normalidad ni es la naturalización de los hechos. Hay que mostrar. Bueno, anoche se cerró normalmente la heladería, que es propietario de mi hijo. Nosotros como padres lo ayudamos, acompañamos. A las 12 de la noche, lo más bien, nos fuimos y hoy a la mañana lo despierta el vecino, un buen vecino, avisándole que hubo un incidente en la heladería, que venga. Y al venir se encuentra, con lo que ustedes pueden observar ahí, esa rotura de vidrio de un delincuente, voy a tratar de controlar mis palabras, bueno, que hizo todo un pequeño trabajito acá de 10, 20 minutos, media hora. ¿Ustedes tienen cámara, señora? Tenemos cámara, por suerte, está todo registrado, vemos, vimos la cara del delincuente, así que bueno, por suerte, por lo menos eso sabemos. Evidentemente trajo un elemento contundente con el que rompió, porque acá no hay faltante, no está nada roto. Y bueno, entró como en su casa, con chancleta, tranquilo, sin apuro. ¿Qué se llevaron? Llevó el cambio que dejamos en la caja, que por suerte es poquísima plata, para nosotros, si sea 10 pesos, cuando no es tuyo, no es tuyo, es mucho. Y un celular, que es el que utilizamos para comunicarnos con los clientes. Pero bueno, ya está trabajando la comisaría primera, muy diligentemente, la verdad, ya levantaron huellas, porque él se tomó su tiempo. Nosotros dejamos mal acomodadas las mesas, porque se tuvo que tomar el trabajo de correr las mesas para poder entrar. Pero bueno, acá estamos, vamos a seguir, no vamos a parar con esto. Señora, se la nota bastante calma, bastante tranquila, y recién dijo, voy a medir mis palabras. ¿Qué piensa de esta situación? No, esto no, acá esto no es para que viva más nadie de esta manera. Nosotros vivimos encerrados, rejas, no podés salir, no podés entrar, y ellos andan impunemente, y es más, después tienen más derechos ellos que nosotros. Y bueno, ahí nomás, porque si no, se va a ir mi momento de calma, y a lo mejor me denuncian por un rato de furia. No, no, no. Un hecho muy extraño, igual señora, por la zona en la que aconteció esto, una zona muy transitada, de mucha gente, más allá de la hora. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudieron ver en las cámaras de seguridad? El problema fue en el horario donde está la restricción de circulación, eso es básicamente. Esto es, no hay nadie, hemos visto en la cámara, ha pasado un auto, dos autos, pasó un patrullero, obviamente desde el ángulo donde pasa ese auto, esto no se ve, porque hay dos jirafas de luces en frente de esa mesa, que no andan, hace no sé cuánto, nosotros estamos desde noviembre, desde noviembre esas luces no funcionan, que sería bueno que las arreglen, porque eso queda ahí una popular boca de lobo. Entonces se presta, se presta este árbol que da mucha sombra, se presta. Y el trabajo, eso, su trabajito, trabajito. Pero bueno, Dios todo lo ve, ya le tocará la justicia divina, como dice mi mamá, y en eso nosotros nos basamos. El resto le dejamos la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!